Estamos en la recta final de la negociación entre Federación Peruana de Fútbol y Jorge Fosati. Imágenes de hace instantes en Navidena, parte del comando técnico del Uruguayo llegó a las instalaciones donde trabaja la Selección Peruana de Fútbol para supervisar, para conocer, para revisar lo que va a ser el lugar de trabajo en los próximos meses. Ahí está, estamos apreciando a Sebastián Abelino, el que ha sido preparador físico, por supuesto en universitario, con los demás integrantes del comando técnico. Después llegaría incluso el representante de Jorge Fosati, que se ha encargado de llevar las negociaciones en los últimos días. Sebastián Abelino, Leonardo Martins, parte del comando técnico. ¿Cómo va? Ahí estamos apreciando también al señor Betancourt, que es el representante de Jorge Fosati, que la semana pasada dio declaraciones precisamente a América, contando detalles. Prácticamente el acuerdo está, falta solamente la firma, hay un tema todavía contractual entre Jorge Fosati y Universitario de Deportes que se debe resolver en las próximas horas. Gracias por ver el video.